Alicante se consolida como puerto para los cruceros MSC tras el éxito de este verano 2022. No a nivel cuantitativo, que evidentemente es muy importante, sino también a nivel cualitativo, que eso también a veces es más fácil mirar números, comparar cifras, y eso es importante, por supuesto, eso nos ayuda a saber si estamos haciendo bien las cosas. En las quintas jornadas de Alicante-Costa Blanca por el turismo de cruceros ha quedado patente la apuesta del gobierno local por este sector. Hemos hablado del futuro, de lo que nos espera, de lo que nos toca por hacer, de cómo podemos mejorar nuestra oferta turística y de cómo podemos aportar algo al turismo de cruceros y hacer que los cruceristas sean cada vez más nuestros prescriptores de la ciudad y de la provincia de Alicante. En 2023, la compañía de cruceros líder en Europa hará un total de 32 escalas en el puerto de la ciudad con tres cruceros diferentes, lo que supone un aumento del 72% respecto al año anterior.